ah 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 me paré, caminé, me subí me fui contra la corriente y también me perdí fracasé, me encontré, lo viví y aprendí cuando tú te pegas fuerte, más profundo es el beat si, sigo bailando y escribiendo mis letras, sigo cantando por la puerta abierta, atravesando por toda esta tierra, y no hay que viajar tanto para encontrar la encuesta, y no te preocupes si no, te esperan cuando te critiquen tú, solo, vi que soy 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 así, soy así, soy así soy 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 yo soy 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 Gracias.